Ya me cansé de dormir en la misma cama Y dejaré en la cocina nuestras vidas Me duele sentirte tan fría Si tú no eres mía, amor de you Yo no te quiero tener ni en la mente No quiero jugar a la suerte Júlmete a tu sabada de muerte Es tenerte y no tenerte Yo no te quiero tener ni en la mente No quiero jugar a la suerte Júlmete a tu sabada de muerte Es tenerte y no tenerte Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, 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 ay yot ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa? Que yo no consigo Respetar este amor que hay contigo Yo le juré a Dios, cuídalo, que duela aceptarlo A casa se ha vuelto tan fría, te miro pero no me miras Te extraño teniéndome cerca, te amo y me duele como se cega Nuestro amor, yo no te quiero tener en la mente No quiero jugar a la suerte, un linda pisa bala de muerte Es tenerte, amor y yo, yo no te quiero tener en la mente No quiero jugar a la suerte, un linda pisa bala de muerte Es tenerte y no tenerte Ay, 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 oh Ay, 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 oh La verdadera de ustedes, que vive para siempre Tony Dice, Pina Records, Wise, Mambo Kings, el ser algo Ay, 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 ay ¡Suscríbete!